hola qué tal miente estamos aquí en la india en la india caminando relajad y tu casa por acá rabo papi conociendo visitando por acá y esa tienda y que comprando en tienda porque estoy lleno ya tu almorzaste a tu estar ready vamos y la linda son pelados y son unos ponchados y la linda cuando va cuando va linda anda como la mierda como anda como la narca atrás como la narca atrás con el marido anda junto los años no lo quieren ni en su casa en la india la india y en los barrios mira esto solo porque no lo quieren a él cada quien en su casa cada quien en su casa con la hicho perdón tú eres que anda con la hicho todo linda cuando con él ahí si ese mi mario que más con quien voy a andar contigo todo lo que no venga como que no venga como que no venga como que no ven no 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 muy grande y muy lindo y lo quiere pero suelta porque luego reteja porque lo que yo quiera